Voy a hacerte una confesión, Denver. Cuando la vi ahí, tirada, muerta, algo en mí se removió. A veces me precipito. Este carácter mío. Claro que esta no deja de ser una situación incómoda y vamos a tener que solucionarla, pero ¿cómo? En un lado de la balanza, Denver, tienes lo malo. Me has desobedecido. Yo te pedí que la mataras. Porque esa mujer puso en peligro el plan. Nuestro plan. Y tú la has salvado. Por no hablar del botón. Que por tu torpeza ha puesto mi cara en los telediarios, los aeropuertos, las comisarías. Y ahora sí ha roto definitivamente mi futuro. Y en el otro lado de la balanza tienes que esa mujer está viva. Y yo me pregunto, ¿qué lado de la balanza crees que pesa más? No me jodas, Berlín, que esto no es una película de Tarantino, ¿eh? Baja el arma. Baja el arma. Eroby, baja tu alarma. ¿Qué? Que bajes tu alarma. Vamos a solucionar esto. Baja el arma. Baja el arma. Baja el arma. ¿A quién le vas a volar en la cabeza ahora? ¿He flipado? Vamos a ver, vamos a tranquilizarnos todos y a bajar todas las almas. Berlín, Denver, todos. Vosotros también. Díselo a tu primo. Venga. Estoy harto de tus órdenes y de tus discursitos de mierda. ¿Te digo yo que el lado de la balanza pesa más? ¿Te lo digo yo?